El día de hoy se les ha convocado para celebrar la ejecución de este proyecto de la biblioteca. La Municipalidad de Miraflores se ha comprometido en este proyecto a través de sus bibliotecas municipales. Consecuentemente, la Biblioteca Ricardo Palma tiene un rol muy importante, ya que debe cumplir el compromiso que tiene la Municipalidad con el Ministerio de Cultura. Por este motivo, al ejecutar este proyecto, hemos adquirido equipos de última generación, los que servirán para convocar mayor número de lectores en nuestras bibliotecas. Es un día especial para los bibliotecólogos, no porque nosotros, bueno, yo soy ahora Miraflores, ya hace 50 años, pero no es el beneficio directo para nosotros. Estamos contentos porque pensamos que Miraflores una vez más es modelo y debe seguir siendo ese modelo para quienes no tienen la suerte de tener presupuesto, señor alcalde. Es una gran alegría, pues, que hoy entreguemos a la comunidad miraflorina esta biblioteca completamente remodelada. No se trata solo de un cambio cosmético, sino que es algo que se entrega realmente a los vecinos para contar con mayores espacios, espacios con mayor calidez también, con un sistema, como ya se ha referido, de estantería abierta, con más y mejores espacios de lectura y, sobre todo, comodidad para el estudio. La lectura, como bien señala nuestro Nobel de Literatura, es un medio para ser más libres. Es la posibilidad de escapar de uno mismo y vivir otras experiencias. Es la herramienta para generar empatía, formar ciudadanía y mejorar nuestras competencias verbales, y yo diría que algo más, emocionales como seres. Las bibliotecas son fundamentalmente para toda la sociedad, o por lo menos, eso es lo que debería ser, y ese es el compromiso que nosotros asumimos. Como municipalidad, sabemos el enorme reto que tenemos en un contexto social como el que tenemos aquí en el Perú. Por ello, sabemos que no basta con contar con este espacio, sino que es necesario nutrirlo de diversas actividades de promoción de la lectura. Quiero también anunciar que no solamente se ha remodelado esta biblioteca aquí, en nuestra principal expresión cultural del distrito, sino también la biblioteca de Santa Cruz, que ha quedado también en una excelente posición y de primerísimo nivel. Los invito a conocer no solo esta biblioteca, que próximamente vamos a poder ingresar cortando la cinta, sino también conocer la biblioteca de Santa Cruz y a disfrutar de sus libros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y ahora iremos a lo que es la inauguración. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.